No necesita mayor introducción, es un ícono, un referente, es un diablo en toda la extensión de la palabra, goleador histórico, uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano. José Saturnino Cardoso, gracias por platicar con nosotros el día de hoy aquí en Punto Final. Primera de mi parte, ¿tiene armas el Toluca para quitarle la sonrisa de la cara a la América? Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludario al panel, a todos los que están ahí y qué recibimiento me hicieron, la verdad, me hicieron revivir un momento muy importante de todo lo que viví con el Deportivo Toluca. Mira, justo le toca al Toluca enfrentar para mí al equipo que mejor jugó en el torneo y también lo ha demostrado en los primeros partidos de la liguilla. Seguramente Toluca tiene su arma, ¿no? Toluca es un equipo que sabe jugar liguillas, Toluca es un equipo que está acostumbrado inclusive a jugar liguillas y es uno de los equipos más ganadores de los torneos cortos y seguramente encabezado ahí por Nacho Ambriz. Toluca tendrá su estrategia para poder enfrentarlo, que para mí el mejor equipo que ha jugado en este campeonato es el América. Ruso, te escucha Pepe Cardoso. Pepe, qué gusto saludarte, te mando un abrazo y a ver si te vemos pronto otra vez trabajando en la dirección técnica. ¿Tiene con qué? ¿Cómo hay que o cómo se podría en este caso parar a América, Pepe? Ruso, ¿qué tal? Como siempre, un placer, un gusto saludarte, gente que conoce el fútbol mexicano, sabe de fútbol y siempre es un gusto para mí dialogar contigo. Seguramente, como dije, Nacho tendrá, seguramente habrá estudiado muy bien al rival, lógicamente Toluca también es uno de los mejores planteles de la liga. Lastimosamente un equipo que arrancó muy bien, después tuvo un bajón muy, pero muy importante y eso de repente le queda duda a Ruso. Veo algunos partidos que de repente tiene dudas para jugar, inclusive con Santos en los primeros 45 minutos, a lo mejor Santos con un poco más de tranquilidad podía haber ganado un 3-0 tranquilamente los primeros 45 minutos. Tuvieron 3-4 oportunidades que dejaron escapar y Toluca aprovechó la primera jugada que tuvo a los 46, aprovechó y de ahí en más Toluca manejó el partido. Pero seguramente Nacho habrá hecho un estudio importante, primero a su equipo y después al rival. El rival ruso a mí, desde la fecha 5, América metió una dinámica que ningún equipo ha mostrado. Hace mucho que no veía un equipo con mucha dinámica como lo ha hecho América. Un equipo muy comprometido, un equipo que defiende bien, un equipo que gesta jugadas sin ningún problema y gesta muchísimo. Llega con facilidad al árbol, lastima al rival con facilidad. Y ustedes saben perfectamente que eso no es fácil. Hace mucho que no veía un equipo así. Me hace acordar realmente Toluca del 98-99-2000, que entraba y jugaba con facilidad y parecía muy fácil ganar el partido. Ahora le ve a la América y dice, gana el partido con facilidad. Muestra un carácter, muestra personalidad, muestra buen fútbol. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno ver un equipo que juega con el ritmo que ha mostrado América. Y digo con mucha sinceridad, hace mucho que no se veía un equipo con mucha intensidad como ha demostrado América este torneo. José, te mando un abrazo, me da mucho gusto verte. Y la pregunta es, ¿qué sensación te da este Toluca? Sí, como siempre, la vez pasada tuvimos poco tiempo de estar en Mérida, pero siempre es un gusto encontrarte, mi Ceci. La verdad que me encanta, porque hablamos de fútbol, de experiencias, de todo lo que hemos vivido. Es fantástico el fútbol, ¿no? Lindo, lindo, lindo el fútbol. Toluca tiene arma, Toluca para mí, si Toluca se planta bien y el problema que yo le vi a Toluca en los partidos es que cuando los contraatacan le llega una facilidad. No recupera el balón en el medio campo. Cuando un equipo no recupera el balón lejos, su portería sufre. Seguramente Nacho habrá hecho un análisis importantísimo, porque es gente de fútbol, gente que sabe, conoce al plantel, conoce a sus jugadores. Sabe perfectamente que le va a enfrentar a un equipo de mucha dinámica y seguramente el análisis que ha hecho no creo que se le escape esto, ¿no? Toluca ha sufrido cuando lo atacan y esperemos que puedan tener un equipo mucho más equilibrado en la hora de defender. Porque ahí donde sufre, Toluca ataca muy bien, cuando pierde la pelota lo contraataca, recupera muy poco, poca vez se recupera el balón en tres cuartos de cancha. Entonces, por eso justamente Santos le llegó con facilidad en tres, cuatro oportunidades o cinco oportunidades del primer tiempo. Y estoy convencido de que si Toluca se defiende bien, le puede lastimar a la América porque también tiene gol. Es un equipo que lastima porque hace goles. Toluca llega y se concreta. Entonces, se van a enfrentar dos equipos con una dinámica importante. Jugando de local, Toluca tiene que tratar de sacar ventaja. Confío de que Toluca va a jugar bien, confío de que Toluca va a jugar muy bien. Esperemos de que América a lo mejor no esté en su mejor momento como lo ha demostrado en todos los partidos que ha jugado. Porque es cierto, ver a la América de repente te asusta, ¿no? Porque es un equipo que juega con facilidad y es un equipo muy serio en la hora de generar, de llegar y de concretar. O sea, no es aquel equipo que te hace, está ganando tercero y empiezan a boludear con la pelota. No. Si te tiene que hacer cinco, te hace cinco. Si te tiene que hacer más, te hace más. Eso es un equipo serio, un equipo que quiera el fútbol y que defiende los colores de su equipo a base de un buen fútbol. JP. José, buenas noches. Tú hablabas del Toluca que jugaba por Nota en el 98 y 99. Ese gran éxito conlleva presión. América es el equipo más mediático. Si no se le van dando las cosas, ¿cómo pueden evitar ser víctimas de esa presión? Y otra pregunta extra, si las Águilas no consiguen la 14, ¿es un fracaso? Mira, América tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia. No creo que le pese cuando no está pasando por un buen momento. ¿Sabes por qué? Porque ya le vi a América pasar malos momentos en los partidos. Y es un equipo que se ordena. O sea, tampoco te da ventaja. O sea, un equipo que a lo mejor de repente no tiene la posesión o no te está haciendo daño, vienen atrás y se juntan y no te da espacio. Se mantiene el cero. Pero cuando recupera la memoria, es un equipo que tiene una dinámica impresionante de tres cuartos de cancha hacia arriba. Tiene una coordinación en ataque increíble. Pocos equipos, la verdad, se ve México. Pues, fracaso no creo que sea. Justamente hoy estábamos hablando con algunos amigos de esa situación, ¿no? América viene jugando muy bien. Y salir campeón no siempre le toca a lo mejor al que mejor está jugando. Y de repente sí. Pero si no, ¿por qué va a ser un fracaso? Yo lo veo un equipo que inclusive tiene una proyección importante. Inclusive se han acoplado jugadores jóvenes. Los jugadores extranjeros que han llegado se han acoplado bastante bien. Un equipo muy dinámico. A mí en América me ha sorprendido bastante. Y hay que darle su momento. Hay que darle su momento cuando un equipo intenta jugar al fútbol. Y hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo y hay que felicitarlo. Y yo no vería que sea un fracaso. Pepe, Pepe. Políticamente correcto. Lo tuyo es políticamente correcto. Si en América si no sale campeón, fracasó. Pues sí. Sí. No, yo digo que no. Yo digo que no porque el ruso en México los equipos ganan un título cada 10 años. Entonces fracasaron 9 años. Sí, sí, está bien. A ver, vamos a ir a la pausa. La estadística no miente. A ver, vamos a la pausa. Pero en América si no salí campeón. Este América. Siempre me vas a cortar, Jorge. No, no, no. Me está el productor. No tengo aquí en la oreja. Este América ya es histórico. Aquí están las opciones. Vamos a la pausa. Y regresamos para seguir platicando con José Saturnino Cardoso. No. 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 Gracias por ver el video.